Ya, estaba grabando esta mierda, el primer video lo vamos a subir a tu canal y el otro en el mio Hola, soy Tomaco y aquí estamos en... Ni me acuerdo ni la presentación de Tomaco ¡Buenos días gente! Aquí soy Unreal del Canal de Games El día de hoy vamos a presentar un podcast hablando acerca de la gongre... Buena gongre ¡Gongle, gongle! La gongle, la gongle... La... La jungle Inferno Update Es la nueva UD, la update más reciente de Team Fortress 2 De cual es, junto... Que trae grandes cambios, muchos son 4 días Algo parecido a Mid vs. Mash Pero esta vez son como... Son 4, son más El doble Ya, voy a estar conversando con Lucho todos los aspectos de la nueva update Empezando por el día 1 Día 1, pero si el día 1 lo regresaste Sí, pero no lo repasé contigo Ya, venga y ahora presentate Bueno, yo soy Lucho y soy el mejor amigo del Unreal Voyo, así que ahora... Obviamente es una obligación Sí, ahora mismo tiene una pistola en la cabeza ¿Qué pistola? Tengo la misma torreta atrás mío Ya, entonces vamos a... ¿Va a empezar ya? Lucho, ¿estás preparado? No Perdón, digo sí Sí Obviamente Sí No lo obligué Ya Día 1, Hungry Inferno Update El día 1 fue cuando presentaron el tráiler Y el tráiler... ¿Qué opináis Lucho del tráiler? El tráiler fue una experiencia orgambiante Desde principio a fin Y en el momento donde aparece ese tal Saxton Hale O sea, yo creo que el Unreal se mojó Bueno, yo me mojé No, hay como que... No, hay como que... No, bueno Hay como que... Hay como que... Hay como que a punto que saliera Pero luego cuando apareció el Pyro volar Se mojó entero Bueno, me muevo en la silla Bueno, me muevo en la silla Es que me orina, eh Porque tenía mucha gana Sí, pues ve Ya, pero... Hablando... Hablando de la... De la animación Es realmente hace rato que no teníamos una animación Entre comillas larga de Team 432 Desde... Siempre No recuerdo Desde... ¿Cuándo? Expiration Date De la Expiration Date Sí, eso mismo Y... Fue... Fue bueno ver a Saxton Hale en una animación Porque si mal no recuerdo No se ha visto antes Pero... Es decepcionante el hecho de que Ahora solamente haya un actor de voz Haciendo la voz en los personajes Bueno Saxton Hale no vale El demo Es que no, pero en la animación Por eso El del demo man Porque el demo Creo que el mismo actor del demo man Hace la voz de Saxton Hale Que si mal no me equivoco Creo que esta voz de Saxton Hale Creo que es nueva Porque si no... No sé, pero A mí me sonó Parecía la del demo Bueno, pero entonces Tenemos la voz del scout Que la del scout obviamente Es la más reconocible La más representativa Y la de Saxton Hale Que parece que es nueva El lucho dice que se le parece a la del demo No estoy seguro Tendría que investigar Pero por lo menos Eso es lo que opinamos Y es una buena ¿Cómo se dice? Iniciación a toda la update Con una nueva animación De calidad Obviamente Como siempre lo hace Valga de animaciones Por lo menos ¿Ya? Entonces avanzando Tenemos el nuevo mapa El cual salió también En la update Digo, la update De la animación Que es el... Creo que no tiene nombre No La Mercenary Park Sí, ese es su nombre De hecho ¿Ya? Y es un mapa de tema tropical Con agua Y tiene todo Y parodiando obviamente Jurassic Park ¿Ya? Yo dime ¿Qué opinas del mapa? El mapa se ve espectacular Incluso hay hasta cocodrilos ahí Sí Sí, hay cocodrilos En una parte del mapa No sé qué vendrán A ser los cocodrilos Si te... Te gastarán vida Te... No sé Pero supongo que Está en detalle Está espectacular el mapa Se nota que La espera valió la pena Sí Sí El detalle está muy bueno Muy bonito ya Seguimos con... Seguimos con los demás mapas Los de la comunidad Sí Es el único mapa que vino de Valve Los otros Vienen uno Uno, dos, tres, cuatro Vienen otros cinco mapas de comunidad ¿Ya? El primero es Lazarus Sí, el primero que siempre sale Es el Keynote Hill Lo estás viendo, ¿cierto? Sí A mi opinión Yo opino que tiene muchos cambios de zona Si te das cuenta Hay una zona con una cueva Están los... Están esas como ruinas De... 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 De mayas Y cosas así Y hay partes con edificios Si te das cuenta Los spawn de los dos equipos Tienen como un... Un planeta Sí Tiene un planeta Tierra Así como una grama del planeta Del color Uno rojo y uno azul Y lo encuentro muy bonito La fuente también bonito Todo Está muy genial Ya Vamos a seguir avanzando Y... Encontramos Monster Rock Que es un mapa de ataque y defensa Ya Lucho Tú opinas primero Al parecer... Al parecer... Está como... Es como de esos mapas Que son... Ubicados Como una especie de... Selva Tropicano Como casi todos de ellos Como casi todos Pero esta... Es como de esos... Es como un bosque Como más... Como más... Como más... Algo explicarlo Es como el Landfall Como que hay más madera ahí ¿Lo acordáis el Landfall? Sí, ese mismo Es como el Landfall Algo así más o menos Que tiene... Al parecer... Hay una cascada Que cruza... Que sea... Que se queda cerca del puente De un puente que hay ahí Sí, el puente me recuerda... Al diseño... Del... Del tu Ford ¿Recordáis? Sí Y ojalá es que se pueda... Que se pueda ir más abajo Ahí en el Agüita Sí, si te das cuenta Es como una... Esa es la zona del puente Sino que hay mucho más profundo ahí abajo O bueno que sería genial Que haya como más... Más... Lugares abajo Sí, pero... En términos de diseño Diseño Está muy bonito El hecho de que haya tantas... Tantas plantas Porque los mapas de Team Fortress 2 No suelen haber tantas Es como más desierto Sí, por lo menos Los que hacen Valve Son más desierto Pero en términos de... De materiales Con los que se hicieron No está muy... ¿Cómo se hizo? No, trabajado Yo creo que sí Más bien... A ver, ¿cuál es la palabra? Está eso Estos materiales ya se han visto Si te das cuenta Las cosas es como si hubieran pescado Cosas de otro mapa Y la foto ahí Esa es mi opinión Obviamente Bueno, sí Sí Ya Algo más que opinar, ¿no? No Ok Seguimos con... Sinceramente Es... Un mapa Banana Bay Un payload race Y esto es una cosa muy rara Porque no hemos visto Un payload race Hace mucho tiempo Creo que De end of the line Sí No Es que eso no era un payload race Era una cosa más rara Me acuerdo Pero que yo sepa Hay tres payload race Más Pues está High Tower Pipeline Y el otro Que no me acuerdo el nombre Ya, pero siguiendo con el... Con el mapa ¿Qué opináis del mapa? De que parece que hay Una especie de mini playa Por ahí De hecho está ubicado en una playa Si te das cuenta Porque tiene arena Sí Una cosa bastante innovadora Eh... Sí, porque... Oh, te has tenido cuenta No hay... Que yo sepa No hay mapas en el agua En la playa Que diga No O sí No me acuerdo Al parecer hay un tren Que creo que va a servir Como adorno nomás Eh, sí, porque En verdad el tren No es lo que se mueve No Con el... Hay un mapa Donde se mueve un tren Parece que sí se mueve No, sí se mueve Pero... No, sí se mueve Pues sí, es como... Es como... El well ¿Recordáis el well? Sí Sí, pues ahí es donde Le había un tren Parece que va a ser algo así Es como que va a aparecer de la nada Ahí Y se lo va a pitar A todo el que esté en el... En el... En el... En el... Sí Y listo Pero yo Eh... A mi opinión Le encuentro un mapa Uno de mis mapas favoritos Dilega que el segundo favorito Porque El diseño La arena El... Tanto agua Los tropical El... El tren de banana El sol Todo Es muy bonito Me encanta Es como... Es como lo que debe ser Por un ambiente tropical Y eso es lo que refleja este mapa Favorito de todo Que es Enclosure Creo que así se llama Que es un payload Un payload normal Que curiosamente Tiene muchos colaboradores Sí De hecho creo que es de los que más colaboradores tiene Junto... Junto banana Banana y algo Eh... Lucho Tú puedes opinar No sé Este mapa como que se me hace De que va a ser Algo grande Me recuerda Al... Obviamente porque un payload Va a ser grande Ah sí Pero los payloads Me recuerda Me recuerda Como si estuvieran Así como encerrados En algún lugar Sí Es que como Está en una Como esto también Está en Jurassic Park Seguramente se Se Inspiraron en las Bases de donde están Encerrados los dinosaurios Para hacer esto Porque si te ves En alguna En alguna parte En alguna imagen Sale que Como reja Sí No Triassic Preserve No sé si te das cuenta Que sale una Un dinosaurio Una Cabeza de un dinosaurio Y sale Tyrannosaurus Reds En Closur ¿Lo veis? Ya Pero este mapa Me gusta mucho Porque No tiene Vegetación Así como Excesiva Tiene de fondo Que eso a mí Me gusta mucho Porque Igual no encuentro Muy necesaria La interacción Con la Con la planta El hecho de que Sea un tipo Atardecer Un tipo Como no tan soleado También me gusta Me gustan los detalles Los detalles Mapa La Algo que sabe Certear Tifo 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 Al menos En estos mapas Que ha hecho En la mayoría De estos mapas Es Hacer interactuar Las cosas Como si Hice Como a las bases Los edificios Con las cosas Con los árboles Con las cosas Ambientales Y es algo Que me gusta Este mapa Porque eso Lo hace Si No es tan plano Así No es tan plano Tiene Tiene vegetación Moderada Si Y que otra cosa Me recuerda Un mapa Como se llama Este mapa Que es un payload También No me hablé De eso No me acuerdo Pero pareciera Que tomara Zona De bastantes mapas Si Si pero igual Toma cosas nuevas No es algo Que viste La cosa Que más me gusta De este mapa Son las Rejas Que cubren Una zona entera Ah si Como Como si Fue un domo Si Si Y también La que es Como un helipuerto Donde Dejan verlo Creo que es En la zona final Si mal no Si mal no me equivoco Creo que es En la zona final Si O no Parece Pero creo que Nomás Va a estar como Adornando Nomás Pero no creo Que sea algo Importante Si Parece que no Ya Vamos a seguir Con Brasil El último mapa De los 6 mapas Que nos dieron Ahora en esta Actualización De Hungry Inferno Update Ya Me gusta Este mapa Porque está Como nublado Así Se siente El templado De que está Ubicado en una selva Del mismo nombre La selva De Brasil Yo Sinceramente A mi Tal vez me tienen Mierda Pero a mi No me gusta El mapa No sé por qué Pero no me gustan Los mapas nublados No me gustan Los mapas Así Me gustan Los mapas Soleados Me gustan Los mapas De noche Pero un mapa Nublado Sé que En Brasil A veces Si En Brasil Me imagino Que habrá Ese Estarán nublados La mayoría Del tiempo Por lo que Pusieron Que hicieron Ponerlo En el mapa Pero no me gusta Eso Porque está Ubicado En una selva Húmeda Si Exacto Pero Pero igual Me gusta El detalle Igual Pero lo que De verdad No me gusta Es que Que a pesar Del fondo Que el fondo Es muy bonito No No Como si Se Destaca Tiene Tiene Cosas Mucha Parte De Otros Mapas Si te Dois Cuentas Son Harta Harta Casa Y cosas Así Bueno Pero Lo más importante Que he notado Es el centro Donde está el punto Si Esa cosa Si es nueva Esa cosa A mi me gustaría De que De que por alguna Extraña razón No hubiera Un muro Transparente Ahí Que nadie Puede ver Sino que Se puede Ahí Como O sea Por ejemplo Que se pueda tirar A alguien Desde el barranco Que se ve De lejos No creo Que sea posible Ah no No si Yo creo Que si Si ahí Puedes un pájaro Y tira a gente Si Yo creo Que Hermoso Ver como La gente Muere Por ahí Que sería Difícil No creo Que nadie Se acerca Y sabiendo Como un pájaro Cerca Si pero Hay Se me olvidó Decir Que un Quingo De Gil Parece Que es Una zona Bastante buena Para los Snipers Si En muchos lugares Altos Y ahora Vamos a hablar De la Del día Dos En el que Se presentan Los contratos De la nueva Update El cual Como El cual Como Update Anteriores Va a tener Pases Y va a ser Con contratos Como el Que otro tuvo Contrato El Toe Brick Y el El Gold Metal Creo Lo único De este De acá Que parece Que los contratos Van a poder Escoger O seleccionar Exacto Y a eso Vamos Ahora Porque Voy a hablar Acerca De los Pases Oigan Las Pases De esta Update Te dan Acceso A 36 Contratos Y pero Esto no va a ser Como los otros Que En el caso De que Lucho Se puede explicar Esto Los contratos Osea De que En el caso De Antes Tenían Que Te dan Un contrato Y no podías Seguir A otros Sin superar El que tenías No se te acumulaban Ahora Bueno Antes se acumulaban Pero ahora Te la dan Toda al tiro Ahora te la dan Toda al tiro Y parece que Vas a poder Escoger Como Vida es como Una libertad Para escoger Que contrato Superar Si Porque Como se ve En la imagen Te van a dar Un objeto Llamar El Contracker Que También se podrá Poner Como Cosmético El cual Es como Donde te salen Varias misiones Y tu tienes Que ir superando Una y una Y dependiendo De Según Esto Dependiendo De tu habilidad De la clase Que uses Y todas Y todas Esas cosas Van a ir Liberándote Más contrato Y más Contrato Sin tener Que esperar Como las últimas Actualizaciones Que se te Desbloqueas En el tiro Ahora Simplemente Te aparecen Todas de una O sea Tu puedes Completarla En el primer Día O al último Día De la Contrato Digo De la Obde Y Otra novedad Que traen Los contratos Es que Tiene Friendly Fire Que Que Algunos Pensaron Que iba a ser Como un Fuego Enemigo En un real Me dijo Así Fuego Fuego Amigo En un real Me dijo Que Se asustó Porque Pensó Que Se iban a Disparar Entre Se podían Disparar Uno Contra Otro Pero Luego Nos Nos dimos Cuenta Que Esto Es Para Poder Jugar Los Contratos En Cooperativo Por Supuesto Aquí Es la Página Obviamente Lo Haces Patrolear Porque Usted Sabe Que Se trata De Burlarse Y En verdad No es Fuego Aliado Fuego Amigo No Tú No Puedes Dañar A Otro Personaje Si no Que Haciendo Los Contratos Tú Puedes Hacer El Mimo Contrato O Eso No Lo Tengo Muy Claro Pero Puede Un Amigo Ayudarte A Hacer El Contrato Pero Nada Más Que Es Lo Único Como Más Justo Es Que El Que Tiene El Que Es El Que Creó La 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 Party Va A ganar Más Va Ganarse Los Premios Si Pero Para Entretenerse Algo Nuevo Y Lo Último Sobre Los Contratos Es Que Te van A Blood Money Que Es Un Tipo De Moneda Que Te Da Por Completar Con El Que Puedes Comprar Cosas De Una Tienda Que Va A Ser Totalmente Exclusiva Del Update Llamada Mercenary Park Gift Shop En El Que Podrás Comprar Distinto Town Seguramente Y Además También Pinturas Exacto Pinturas De Guerra El 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 Vas Encontrar En En La Tiendita Vas 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 La Caja De Colección De Inferno Reward De Jung Jack Por Toda Esa Supuestamente Cuando Terminé De De Hacer Los Comentos Eso es Lo que Tengo Entendido Lo voy A Leer De Es Introduciendo Las Pinturas De Guerra Que Va A Reemplazar Las Las Armas De Campaña La Que Reemplazarán Como Los Tropeos De Armas De Armas De Armas Lo que Se Llamarían Las Esquitos Ah Ya 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 Ahora Tiendo Miren Con La Blood Money Que Hablamos Antes Uno Puede Comprar En La Tienda De Regalos Estas Cajas Que Son Exclusivas De No No Es Skin No Es Como La De Good Metal Que Nos Metieron Skin Para La Armas Estos Son Diseños De Pintura Para La Armas Que Van A Que Van A Estar Para Todas Menos La Default Como Fury Que Es Una Arma Primaria Del Pyro Que Tiene Un Solamente Tiro De Lanzallamas O Sea No Será No Se Podrá Hacer W Más Uno Con Esto Al Parecer Esta Vuela Va Ser Con Una Especie De Proyectil Y Va A Reducir Consecutivamente El Tiempo De Carga Y El Y Va A Tener Un Y El Bonus De Daño Eso Va Ser Va Consecutivamente Va A Reducir El Tiempo De Recarga Y El Daño O Se Podría En Espano Más 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 Menos Si Más Menos Pero Todavía No Sabemos Cómo Funciona Exacto Aún No Se Ha Mostrado Vídeo Ni Nada Solamente Está Ahí Lucio Que Ya Pero A A Mi Por Lo General Si A Mi Me Gusta Todas Armas Del Pyro Para Mi Son Bienvenidas Porque Yo Soy Main Pyro Me Parece Muy Rara Me Parece Muy Genial Ahora No Se Si La Pelota Será Un Proyectil O Irá En Línea Recta Seguramente Vaya Como Proyectil Como La Granada Demoman Pero Habrá Que Verlo O Será Como Lanzabengala Pero Primaria Así Ya Vamos A Seguir Con La Armas Y Viene La Tan Esperada El Jetpack Del Pyro Donde Van A Ver Un Pyro Volador Que Esta Armas Va A Ver Pyro Voladores Por Todos Lados Y Aquí Vamos A Ver Que Esto Un Armas Secundaria Del Pyro Que Puede Que En Verdad No Vuela Sino Más Bien Es Como Un Salto Grande Se Impulsa Para Río Y Va A Ser La Misma Función De Las Botas Del Soldier Que Va A Hacer Daño Cada Vez Que Te Pongas En A Algo Del Equipo Contrario Yo Creo Que Se Va Poder Mantener Un Poco De Tiempo En El Aire No Creo Que Se Un Salto Pero Yo Creo Que Como Un Jack Va Tener La La Caída Del Con Eso Lo Que Dice Que Está Bien Porque No Puedes Pinar Eso Pero Dice Tira Un A Short Duration Brass O Sea Tira Una Un 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 Impulso De Corta Duración Por Lo Que No No Creo Que Te Permita Planear Ni Nada Yo Creo Que Va A Ser Eso Va A Ser Como Un Rocket Jump Pero Vale So Ojalá Se A Planear Con El Pyro Y Con El Flog Stinator Matando A Todo Uy Se Me Salió Eh No 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 Gas Passer Que Es Como Una Lata De Benzina El Cual No Se Sabe Muy Bien La Función Digo Se Sale Ahí Lo Que Hace Que Crea Un Gas Visible Que Como Que Tapa Todo Es Como Una Bola De Humo Y Se Que Es Flamable Solamente Se Que Es Hacer Mi Voy A Cambiar La Vengana Y Escobeda Por Es Armas Yo Se Que Se Que En Un Lugar Cerrado Imagina Tirar Esa Bomba De Esa Bomba De Ese Humo Ahí Inflamable Me Encima Me Me Algo O O Ah Tienes Razón El Con Camp En Vas A Glutar Va A Que En El Caso De Que Sea Como Una Granada Porque Nunca Se Sabe Pero Yo 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 Epino Eso Una Granada Tú La Podís Tirar Y En El Área Que Afecte Algo Así No 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 Vas Tirar Gas Pero No Va Hacer Daño Sino Que Tu Quemando Alguien Ahí Que Va A Meter Alguien En Que Le Va A Quemar A La Gente Si Pasa Por Ahí No Se Entienda Muy Bien Pero Seguramente Salga Algún Video O La Vim Probarlo A Probarlo El Guante Y Viene Si El Cuarto La La Última Nueva Que Es The Hot Hand Que Ahora Voy A Leer Eso Voy A Leer Lo Que Dice Cada Vez Que Golpeas A Alguien Vas Ganando Un Bonus De Velocidad Como Dijo Lucho Tenemos Penalización De Daño Y Que Cada Slap Se Va Anunciar Si Cada Cachita Hay Como Tierra de Un Duelo Si Va A Pagar Cachita A Todo El Pyro Ahora Pobre Spy Ahí Y Vienen Los Implementos De Las Llamas Por Fin Los Tan Esperados Cambios A Las Llamas Que Ahora Vienen Por Por Decirlo De Alguna Manera Vienen Vienen Ya Tenía Que Venir Vienen Todos Los Cambios Las Llamas Que Son Nueve Efectos De Partícula Y Esto Se Va A A A En Todas Las Variantes Las Llamas O sea Frogostinator El Dragón Todo ¿Qué Opina Una El Degreiser También Ahí Si No Dejé El Degreiser De lado No Degreiser No hay que dejarlo De lado No Degreiser No lo Escuches Es Una Muy Buena Arma No Degreiser Debería Haber Buffeado Yo Opino Ya Pero Vamos A Afterburn Ok No Pero ¿Qué opinas De eso? Ah ¿Qué Opino? De que Se Necesita Este Cambio Por supuesto Que Se Necesita Era Algo Necesario El Afterburn Creo Que Según Dice Aquí La 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 Duración De la Quemadura Se va a Basar En Tiempo De que Esté Atacando Con el Lanzallama A un Enemigo Y El Otro Se Refiere A Se Refiere A que Ya No Va a Haber Más Como Quemar E Irse Y Quemar Al Enemigo Por Diez Segundo Si No Que Ahora Como Lo Dije Primero Va a Estar Más Tiempo Ahí Quemando El Tiempo En El Que Va a Estar Quemado El Enemigo Va a Estar Basado En El Tiempo En Que Tú Lo Estés Quemando O Si Ya No Va a Ser Que Quemas Alguien Por Un Segundo Y Se Quema El Otro 10 Si Lo Mismo Que Dice La 2 Y No Va a Ser Como Eso Que No Dura Siempre 10 Segundos Sino Que Va a Ser Proporcional Al Tiempo En Que El Pyro Quemaba El Enemigo Que Opino Que Estos Cambios Eran Necesarios Y Además Están Balanceando El Afterburn Están Siendo Más Realista Es Difícil Escuchar La palabra Realista Como Team Fortress Como Una Mezcla Realista Y Ridículo Pero Siguiendo Con Los Cambios Al Salama Venimos Con El Cambio Más Delicado Que Hay Y Al Mimo Tiempo Uno De Los Cambios Más Esperados Que Es Los Cambios Al Eyebrass Ese Movimiento De Las Llamas Tan Caracético Que Hace Enojar A Todos Ahora Va a Ser El Como Explicarlo Cuando Uno Hace El Eyebrass Ahora No Va a Ser Como Un Escudo Protector Al Rededor Del Pyro Sino Que En Forma De Cono O Sea Va a Ser Como Un Triángulo Saliendo Del Como Debería Ser De Es Hay Blasteando Como Tirándole El Eyebrass A Los Jugadores Ahora Hay Un Factor Llamado El Momentum Del Pyro Y El Proyectil ¿A Que Me Refiero? Por Ejemplo Este Ejemplo Voy a Sacar De Un Video Que Si Te Movi A La Derecha Y Te Tira Un Proyectil El Proyectil Que Te Tira Se Va A Ir Para La Derecha Cuando Tú Le Tires El Eyebrass En Cambio Si Estás Quieto Yo Creo Yo Que Se Va Mover Para Donde Apuntir Pero Si Te Estás Moviendo Se Va Mover Para El Lado En Lo Que Estás Moviendo Así Que Yo Creo Que Va Ser Un Poco Más Difícil De Controlar Eso Ahora Dice Que Ahora Cuando Tú Le Tiras El Eyebrass A Un Jugador Va A Perder Momentáneamente El Como Dice El Control Del Aire Control En El Aire Del Mismo Y Ahora En Vez De Que Se Pierda El Control Todo El Momento ¿Y Que Más Sale Interesante Ya Lo Demano Mucho Dice Ah Y La Fuerza Del Aire Elementada No Si Se Refiere A La Fuerza En La Que Va Salir Impulsada O El Alcance Pero Creo Que Es La Fuerza De Que Va Ser Impulsada Debe Ser La Fuerza Si Ahora Se Va Poder Volar Ahora Usted Imagínate Ahora Que Los Pyros Pueden Volar Un Pyro A Otro Pyro Que Tenga El Jetpack Impulse Con Airflash Y Después Sería Con El Me Impulso Sería Ahí La Vea Wea Lo Lo Yo Creo Del Jetpack Es Tener Puesta La Wea En El Momento Para Para Impulsarte No En Cualquier Momento Tu Puedes Estar Alto Entiendes Sería Una Cosa Muy Plinca En Verdad Pero Algo Así Ahora Vamos Con El Cambio La Unica Arma Que Le Dieron Al Perdedor De La Mid Un Match El Update Del Año Pasado El Heavy Dándole El Arma De La Banana De Second Banana Banana La Banana La Mañana Este Un Arma Secundaria Para El Heavy Que Va A Reprasar A Sandwich Y A Chocolate Que Son Armas Que Se Usaban Para Curarse Pero Esta A Diferencia Al Sandwich Se Recarga El Doble De Rápido Pero Recarga Un 200 De Vida Que Eso Sale El Cuarto Día Por Eso Es El Porcentaje Salto Todos Sabemos Que Comer Una Banana Es Bastante Humillante Si Y Más Humillante Si Que Estai Con Compañeros Machotes Hay Hombres Por So Y Más Si Hay Alguien Como El Gei Ahora El Real Sabe La Incomodidad De Comer Una Banana Nunca Hay Que Marijón Más Marijón Ahora Siguiendo Con El Con Los Cambios Este Es Último Cambio De Bueno Esta La Última Cosa Del Día 3 Y Es La Town Del Pyro De Gas Blast Que Es La Town En La Que El Pyro Saca Un Fósforo Lo Pone Su Trasero Y Hace Que Se Cree Una Hace Que Se Cree Una Fuerza De Fuego Y Al Parecer Esta Town Será Una No Cualquiera Sino Que Va Ser Una Kill También Con Esta Town Por So Yo Opino Que Si Obviamente Yo Creo Que Si Porque Sale Ahí Ya Only Kill Town Ok Esta Town Se Puede Comprar Pero Usando Si No Se Compra Porque Dice Que Dice Que Viene Gratis Con El Thermal To Que Yo Lo La Town Del Thermal Del Jetpack De Mi Pero No Creo Que Pero Sale En El Video No En Otro Video Que Salió Si La Podéis Comprar Y Hacerla Como Si Fueron Peor Real La Gracia Es Que Si La Town Y Yo Opino Que Es Muy Gracioso Y Es Como Raro Porque Ponen Una Town Del Pyro Que Subir Perturbador Y Luego Ponen Esta Que Súper Gracioso No Se Decide En Que Personaria El Pyro Es Algo Extraño Es Extraño Un 5 5 5 6 7 11 13